Ay, piso 15, no, que me digo miedo, tengo tanto miedo, tengo tanto miedo que me voy a hacer gomi gomi luigi, siento que se me sale, se me sale, se me salió el gomi luigi, ya valió cacachín, al baño, por unos calzones nuevos Que onda, como les va, habitantes del planeta gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de Luigi's Mansion 3, el día de hoy estamos continuando ¿En dónde lo dejamos en el episodio anterior? Yo me acuerdo que había tumbado estas en el episodio anterior, no sé por qué volvieron a aparecer, digo yo las tumbé Por favor no me hagan hacer trabajos dobles, que no me apetece, el día de hoy estamos continuando, ¿en dónde lo dejamos en el episodio anterior? Estamos por fin en el piso 15, o sea, estamos al final de la aventura, el último piso de todos, no sé qué tan complejo será, no sé qué lo que nos depara el destino Pero Luigi solo tiene una cosa que decir, exacto, eso mismo Luigi, vamos a seguir avanzando, como siempre gente ya saben que si les gusta el video No se olviden de apoyarlo con su like y su comentario aquí en la parte de abajo ¿Qué clase de ayudantes incompetentes fui a contratar para mi hotel? ¿Cómo permitieron que Luigi llegara tan lejos? Supongo que te subestimé a ti y al profesucho ese Pues felicidades por llegar tan lejos, pero esto se acaba aquí Serás el regalo perfecto Luigi Te capturaré y te entregaré al rey Boo Estoy segura de que quedará eternamente agradecido conmigo Mi plano ha salido tan mal después de todo ¿Deberías darte por vencido de una vez? Quizá el rey Boo decida poner tu cuadro junto a este Tendré que preguntarle ¡Mi hermano Mario! ¿Quieres rescatar a Mario, Luigi? Muy bien Te estaré esperando Espero que no te desmayes de miedo en el camino Ah, y no tardes mucho, por favor A mujer desesperada, ¿eh? ¿Con qué mujer impaciente venga, pues? ¡Mario! ¡Mamá Mario! ¡Mamá Mario! ¿Viste eso, Luigi era tu hermano? ¡No manches! Seguro que la dueña del hotel hará su aparición en cualquier momento Al fin, estarán frente a frente Vamos, muchacho Llegó la hora de derrotar a la dueña del hotel y rescatar a Mario ¡Wow! A ver, yo solo tengo una cosa que decir de todo esto, ¿eh? Yo solamente digo que quisiera tener una sala como esta Con una pantalla de cine como esa ¡Wow! Eso sería increíble Las pachangas se pondrían bien locas, ¿eh? ¡Bien, bien locas! Se pondrían las mendigas pachangas No le alcanzo a dar a la araña esa Permítanme Ahorita me la reviento ¡Pásale bien, Luigi! ¡Pásale bien! Tampoco no... No me estés haciendo enojar, Luigi Porque como me hagas enojar, no te la acabas, mi po... Ok, ya quité todo lo de aquí, todo lo de acá Me voy a asomar por acá A ver qué hay Un letrerito de Se Busca Arañas de oro Moneditas Más arañas de oro Y me parece que ya Eso es todo Lo que sí es que puede entrar con Gomi Luigi, al parecer Lo que sí es que con Gomi Luigi se entra, ¿eh? Aquí la pregunta es ¿Por dónde? Yo diría Que justo por... Aquí ¡Oh! Si no, lo acabo de ver Más Gomi Luigi Entrale ¡Zoom! 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 ¡Reviéntatelas a todas, Luigi! ¡A todas, Gomi! ¡Gomi! ¡Venga! A otro Gomi Ahora aquí hay otro tubito Que me voy a meter por acá Este tubito me lleva Me lleva Me lleva Me lleva Me lleva Me lleva Y luego esto Hace que jalemos para acá A ver, no sé Me dice que jale Pero... Pero creo que no se jala lo suficiente Igual y si me dejo caer ¡Uuuh! Así se funciona No manches, Gomi Gomi Eres la hostia, Gomi Gomi Aquí hay un espejo A ver, los espejos suelen mostrar cosas Lo que sí veo Es que acá Hay otro drenaje En el que voy a entrar Claro Si el Wii original me deja pasar Claro está Porque no puedo Me llévala Entramos Salimos por este lado Esto creo que tiene vidrio, ¿no? ¿Esto es vitrio? Creo que sí Esto es vitrio, ¿no? Ok Si esto es vitrio Entonces no pasa nada Entramos por acá Entramos por acá Entramos por acá Venga Mi privacidad es importante Recuerdenlo Privacidad Que es de la privacidad Uy, miren Ese cuadro del Rey Boo Me persigue No, que mendigo miedo Y aquí hay otro del Rey Boo Que... Creo que no hace nada Sí, no Creo que no hace nada Ok, perfecto Avanzaré Y me meteré A esta puerta No Échale, Gomi Échale, Gomi Y luego yo vengo para acá ¡No! Gomi, Gomi ¿Ves por qué la riegas, Gomi? A veces la riegas tanto, Gomi Que uno no entiende Por qué la riegas tanto La riegas Ok, aquí hay una puerta Yo lo único que sé Es que probablemente Tengo que entrar a ella Y ahí hay una llave Claro Si la llave no es importante Entonces no sé Qué caramba hacemos en esta vida Yo necesito esa llave ¡Ah, caray! ¿Qué pasó? Míralo allí Hay un láser invisible Por todo lugar Me llevan Gracias, profesor ¿Ves el polvo que está en el piso? ¿Podrías utilizar el propulsor para...? Ok A ver, polvo ¿Polvo? ¿Cuál polvo, profe? ¿Qué onda? Yo no veo nada ¿De qué polvo está hablando usted? Profesor... Ah, ya lo vi ¡Hombre! Ya lo vi, profe Ya, olvídelo Olvídelo De aquí soy, profe Ya, ya la hice Y no me hable Que no tengo tiempo De leer sus tonterías Ahorita voy a seguir avanzando Por acá Oh, hay una perla allá arriba Me la llevo La llave está protegida Por láseres Por láseres supremos alienígenos Así que Creo que sea buena idea Pasar por... Uy, cuidado, ¿eh? Que por un momentito Se desaparecieron los láseres Por un momentito Se desaparecieron los mendigos láseres Uy, paso, 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 paso Paso, pasito Paso, pasito Paso, pasito Ay, casi, casi, casi Casi me quedé atorado por un ratito Mucho oro y billete Muchísimo oro y billete Aquí hay ratas doradas Hay un cofre ¿Cómo se entra por ahí? No tengo idea Pero yo seguiré avanzando Yo seguiré avanzando ¿Qué es esto? Ok, esto tiene oro Más oro y más billetes Aquí entramos así Uy, uy, uy Uy, 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 uy Y luego aquí ¿Aquí qué? ¿Aquí qué? Ay, no me digas que tengo que jalar esto Pero ¿cómo lo jalo si...? Ok, no, sí, estoy a salvo, estoy a salvo Pensé que me tenía que hacer atrás Hacia atrás donde estaban los láseres Pero parece que no Parece que... Al final estoy muy a salvo Y esta misión imposible Ha llegado a su fin Ahora, ¿cómo entro a la otra habitación? Porque aquí hay una habitación secreta, ¿eh? Debe haber un libro Creo que este libro, mira Sí, ese libro Ese libro es mágico Sí, creo que todos sabemos Todos sabemos Que las puertas secretas se abren con libros Claro Eso es de sentido común Toda persona sabe que una puerta secreta En una biblioteca se abre con un libro Venimos por la llave La agarramos así Tenemos una llave No sé exactamente para qué sirve Pero vean la parte de arriba Dice que necesito cuatro Dice que necesito exactamente cuatro Y yo tengo una ¿Hay alguien por acá? A ver Gomilu y YouTube Hasta el cabo de ti Nadie te mata Chale, no puedes ir Lo único que me faltaba Ay, son dos Chavalos Que se van Se van, se van, se van Ay, no, 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 no Ok Lo acabo de esquivar Eso es Le jalamos la cola Le jalamos la cola ¿Todo bien aquí? No Venga, señor ladrillo Tampoco se ponga de rejero Señor ladrillo Venga, lo alcancé a matar No puedo creerlo Qué profesional soy Toma Toma Venga Queda uno más Ah, qué Marrano de veras Aventando basura Por todas partes Así Así Ya se acabó Porque yo me lo merezco Oigan, soy yo O esta cosita se ve Sospechosa Tengo que igualar la sombra Tengo que hacer que la sombra se vea igual Mira, ahí va Ahora Es ahora otra sombra Oye, qué buena onda Una sola figura que da dos sombras diferentes Los de Nintendo andan con todo, eh A ver, esto sería algo así Eso es Se abre la puerta Y tenemos gema Tenemos gema y tenemos oro ¡Ay, qué bonito puzle! Me encantan estos puzles Que vete Nintendo en este tipo de juegos, eh Hay otra puerta por aquí Sí, mira En el mapa me dice que hay otra puerta de este lado A Chihuahuas A ver, está invisible, ¿no? ¡Sí! Méndiga puerta invisible No, trampas, trampas Méndigas, trampas Voy a entrar por acá A ver qué hay A simple vista Una sala de estar bastante bonita Tienen sofá Tienen una chimenea Bastante agradable Mira, aquí hay un reguilete Que si lo giramos Algo debe de hacer, ¿no? ¡Órales! Yo quiero ¡Ah, méndigos! ¡Ah, tenían que tener sus laceres! Ahí tenemos la llave La llave verde Y si lo giro un poquito más Llegamos acá Donde está esta casita Con una luna ¿Qué es esto? ¡Ah, méndigo! Siempre, siempre, siempre hacer eso Siempre lo hacen ¡Ven para acá, porquería! Ok Aquí todo bien Ahora Tenemos aquí Esto que sería el interruptor ¡Ah! Pero es que para ir al interruptor Hay que acceder por el otro lado Venga Que esto ya tiene un poquito más de sentido A ver Esto va a ser así Vamos a dejar a Gomiluigi aquí, ¿ok? Yo me voy a ir de este lado Gomiluigi Le sopla al reglete Para que gire al otro lado Hacia donde está La terminal eléctrica Que desactiva las trampas Luigi baja por acá Activa esta palanca Y al activar esa palanca Se deshacen todas las méndigas trampas Y luego el Luigi original Digo, el Gomiluigi se mata Aunque creo que Gomiluigi Pudo haber atravesado esto No, porque tiene vidrio ¡Claro! Tiene vitrio Entonces, ahora regresamos acá Con el Luigi original Le soplamos a esto Hasta que salga Ahí tenemos ya la llave Y es toda mía Llave número 2 Conseguida Venga Fácil Esto estuvo sencillo Vamos por acá Por este lado Según esto aquí Debería de haber una puerta Bien El mapa decía que aquí había una puerta Pero no se veía puerta Así que creo que era lógico Que la puerta estaba invisible, ¿no? Acá hay unas monedas No sé si perder mi tiempo Siguiendo agarrando monedas Digo, tengo demasiadas Y ni siquiera me las gasto Muchísimas monedas tengo Y ni siquiera me las gasto Al final Pero bueno Vamos por la llave Número 3 Esta es la suite Uy, mira Aquí es donde la gente Se duerme Ay, mendigos Rayos, láser Siempre los láser Creo que este es el vestido De novia de la señora Lo voy a encuerar Y luego le voy a dar con esto Y luego lo voy a jalar así Y esto es un interruptor Yo descendiendo Toda la pobre habitación, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque yo lo Porque soy Luigi Básicamente Vamos acá Jalamos este otro maniquí Este sí tiene que tener Algo importante Estoy seguro Giró toda la cama Y... Interruptor a la derecha Llave a la izquierda ¿Esto qué hace? ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Uy! ¡Qué cerquita estuvo! ¡No! Espera, 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 espera Esto hay que hacerlo así, ¿eh? Esto hay que hacerlo así Lo tienes que ir Moviendo Y subes Y subes Y luego vienes para acá ¡No! Estuve cerca Estuve cerca Estuve cerquísima Cerquititita, señor Venga Aquí estoy Ahora Desactivamos los lásers Porque así es mucho más Sencilla esta situación Veo que hay algo arriba Que es una... Que es una genita Igual y voy a intentar Ir por ella, ¿eh? Esto está complicado, ¿eh? Porque tienes que irte De un lado para otro Y entre más se inclina La cosa esta Más subes Venga Acá es complicado Porque esto se tiene que hacer Con Gomi Luigi Si puedes, Gomi Luigi Oh, sabía que podías, Gomi Luigi Bajamos, 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 bajamos Pero no tanto Eso es Y aquí me quedo Tengo la llave Tengo la gema Llave número 3 conseguida Eso es Una araña Quítate Lo te lo diré Cayeron otras dos mendigas, ¿eh? Ay, no puede ser Siempre me emboscan Cada vez que salgo de una puerta ¿Por qué? ¿Yo qué les hice? ¿Yo qué les hice? Si soy bien buena gente Soy un pan de Dios ¿Por qué me tratan así? ¿Soy un pancito de Dios? ¿Ustedes me tratan tan feo? Ven, Gomi Luigi Ayúdame Ayúdame con ellos, Gomi Luigi Ándele ¿Quieres? Toma, toma Ni siquiera los estoy viendo Los estoy matando a ciegas, ¿eh? Los estoy matando a ciegas No puedo creerlo Los estoy matando a ciegas Dios Ay, no tengo a través No sé ni cómo lo estoy haciendo Pero los estoy matando a ciegas Los estoy matando a ciegas Aquí hay otros Venga Vengan Venga, venga, señor Venga, venga, venga Acá Eso 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 A los dos Venga, me llevé dos Creo que me llevé dos O me llevé uno Estoy seguro Son demasiados Este sí ya es el último Listo, se acabó Qué bonito Qué fácil Qué sencillo Eso digo, pero Pero si eran un buen Otra puerta invisible por acá Nos la llevamos Abrimos la portista La puerticita Abrimos la portecita La otra llave está en la bañera al parecer Aquí no se puede pasar Definitivamente aquí no se puede pasar Ah, qué es eso Oh, láseres Las mendigos Láseres Se cae ahí Justo encima del mendigo láser ¿Y saben qué es lo peor de todo? Que aquí casi no hay Polvo Aquí casi no hay polvo Para ver Para ver los lásers Es lo malo Tengo que quitar el agua Si quito el agua Puedo conseguir hacer esto Bájate, Gomi, Luigi Escúrrete Porque yo estoy bajo de vida Corazones Venga Justo lo que yo necesitaba Caray ¿Soy yo? ¿O hay un fantasma? Hay una gema acá Sí Sabía yo que había visto La imagen de un fantasmita Vi la sombra del fantasmita La sombra del fantasmita nada más Venga, tenemos cuatro de las seis gemas Volvemos a traer a Gomi, Luigi de regreso Ahí tenemos esto Se viene así ¿Ves? Ahora aquí Aquí Hacemos así Y nos movemos de este lado Venga Y ya Apagamos el interruptor Calamos No, el papel de baño no Oye, este papel de baño Está hecho de billetes Uuuu Guau Cuánto poder Se limpian las nachas con ¡Hombre! ¿Quién en esta vida Se puede limpiar las nalgas con No, no puedo creerlo, eh? O sea, una cosa es Ser millonario Pero otra cosa es Despilfarrar el dinero De semejante forma Y para que salga eso Le tendría que abrir a las llaves Tal vez Se llena la bañera Sale la llavecita La agarramos Todo bien Tenemos cuatro de cuatro Salimos de la habitación Me van a emboscar Como siempre Como siempre Como siempre Sí, ya decía yo Que no iba No me la iban a poner tan fácil Estos mendigos No me la iban a poner Tan fácil Estos mendigos A ver Gomiluigi vas Tú me ayudas Gomiluigi ¡Oh! 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 ¿Vieron eso? ¡No! ¡Mi Luigi original! Venga 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 Así ¡Oh! Me llevé a muchos, eh Me llevé a muchos curtitos ¿Eso es? ¿Eso es? Venga ¡Uy! ¡Qué mendigo miedo! Por poco y me pescan ¿Me llevo a este también? ¿Mío? ¿Me llevo a los chiquitos también? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Laser? ¿Lo cegamos? ¿Lo pescamos de una nalga? Ahí lo tengo Creo que no me lo alcanzo a llevar Creo que no me lo alcanzo No, si me lo alcanzé a llevar ¡Venga! Uy, muy apenas Ya venía el láser, eh Ya venía el láser justo detrás de mí Para llevarme ¡Qué loco! ¡Qué loco! Vamos a avanzar por acá Por acá Por acá Pues aquí creo que tengo que poner las llaves aquí Mira, cuatro llaves En la lengua del fantasma Cuatro llavecitas Cuatro joyas en la lengua Esto se abre ya de una vez por todas ¡Córales! ¡Oh, oh, mamá Mario! ¡Oh, mamá Mario! ¡Mamá, mamá Mario! ¡Mamá Mario! ¡Oh, mamá Mario! ¡Oh, mamá Mario! ¡Oh, mamá Mario! ¡Mamá Mario! Ahí está Mario Lo veo Lo veo Al buen tamarindo Digo, al buen Mario Vaya, vaya, vaya No pensé que lo lograrías Tan miedoso Y llegar hasta aquí Estás lleno de curiosidades Luigi es el vivo ejemplo del valor Saqueaste mi hotel y capturaste a mis empleados con tu mugrienta aspiradora Y por si fuera poco te atreviste a capturar al pobre e inocente A mi adorado Espectro Miau O sea, el gatito Esto no debió pasar ¡Ay, así puso bruja la señora! Con razón se maquilla tanto, no manche Jamás debiste salir huyendo de las garras del Rey Boo como todo un cobarde Si tan solo te hubieras dejado atrapar el Rey Boo estaría venerándome Y celebrando mi brillante y malvado plan Cállese señora y maquíllese que está re fea Pero en su lugar He perdido absolutamente todo por tu culpa Ay, sí Así de fácil, ¿no? Bueno ¿Comenzamos? Supongo que tendré que ocuparme yo misma de ti Así recuperaré la confianza del Rey Boo Y reconocerá que soy una magnífica aliada ¿Estás listo, Luigi? Ya verás Qué entretenido para mí Claro Se viene la pelea Se viene la pelea, mi gente Pelea contra la señora Con Doña Brugilda A ver, yo veo coladeras por ahí Creo que voy a meter a Gomi Luigi para ver qué hace Lásers Sí, ya decía yo Ay, no manches ¿Qué es esto? Ahora viene del otro lado ¡Ay! Qué miedo Métete, Luigi Métete Ay, no manches ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Esto está girando, ¿eh? Esto está girando Métete, Luigi No, saliste del otro lado Vamos A ver, métete por aquí Eso Ahí miro A ver, Gomi Luigi Creo que viene para acá Oh, no puede pasar Ok, ok Ya vi Ya vi cómo funciona esto Tengo que hacer que Gomi Luigi Ok Ya, ya veo No, no me pegue, señora Quítese, señora Estoy haciendo cosas importantes Y usted ahí regándola Y usted ahí regándola Oye, esto va a estar complicado Porque te tienes que coordinar demasiado Con Gomi Luigi Ahora vengo para acá Ahora vengo para acá Y acá ¡Uy! Me pega ¡Ay! Me pega ¡No! Se me acabó el tiempo No, me tardé demasiado Válgame ¿Va de regreso o qué? No, creo que no, ¿eh? Creo que vamos bien Creo que vamos bien Creo que vamos bien, amigos Se desactivó otro Véngase Vamos Vamos Ahora vamos para acá Jalamos este Que es el del amarillo Se desactivó Y ahora vengo De este lado Atravesando la reja Y luego voy para acá Y desactivamos el Verde azul El agua marina Y ahora sí, señora Miren Ok La señora esta Algo trae Algo trae ¿Por qué no me pega, señora? Ahí está Utilice a Gomiluigi De señuelo Gomiluigi Es un Yoshi Cualquiera Se sacrifica Para salvar a los demás Tomé 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 Eso Venga Lo estamos haciendo bien, Chad Lo estamos haciendo bien Muy, muy bien Que lo estamos haciendo Ahora, Gomiluigi Lo que voy a tener que mandar Otra vez A abajo, ¿no? Supongo Ya de una vez Uy Cuidado Viene, viene, viene Láser Uy Viene Láser Viene Láser Viene Láser No 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 Ay, no manches ¿Qué fue eso? Oh 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 Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ahí voy Se la estoy jugando A la señora Se la estoy jugando A la señora Venga Vamos por esto Rápidamente Ah Me echaron agua Me echaron agua ¿Por qué? Ok No pasa nada No pasa nada, gente Me echaron agua Sí, pero De todos modos Puedo De todos modos Puedo Voy para acá Cuidado Señora Quítese No me No me esté faltando Al respeto Por favor Ahorita no Vamos para acá Eso es Ahora vamos para Acá Venimos acá Jalamos esto Allá voy Tranquilícese Señora Porque la tengo En la mira La tengo en la mira Eso es Queda uno A ver si lo alcanzo A quitar Justo antes De que la señora Se ponga loca Venga Lo quité Soy un profesional Eso Oye No necesito Utilizar Agomiluide Señuelo También se puede Así Véngase Señora No sea así Señora Uy Creo que Todavía va a faltar Uno más Falta uno más Amigos Falta uno más Amigos Falta uno más Amigos Viene Hijos del maíz Voy 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 No 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 Eso es Va para otro lado ¿No? Si Ya sabía No Mis nalgas Ok Perfecto Lo logré Lo logré de manera muy profesional Tengo que decirlo Quítese Baña Híjole Hay agua abajo Híjole Es por el otro lado Quítese A esta señora De veras Cómo le gusta Estar fregando A uno ¿No? No se les hace Como que a esa doña Le gusta estar Chihuahuas Otra vez Gomiluji Vanga Vas otra vez O sea Le ganas otra vez Oh 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 No Esto es malo Me tardé demasiado En meter a Gomiluji Debajo Híjole Me tardé demasiado En meter a Gomiluji Debajo Eso ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más viene? ¿Qué más viene? Rayitos de estos Rayitos de estos Creo que ya con eso ¿Eh? Damos esto Venga Lo estoy haciendo rápido Veloz Lo estoy haciendo rápido Y veloz Eso es No señora Quítese Qué velocidad Qué velocidad La mía De hacer esto No Lo logro Lo logro Lo logro Puedo lograrlo Amigos Puedo lograrlo De una De una Oh Lo logré De una Ni siquiera Yo me lo puedo creer Venga Se acabó Esta es la última Señora Esta es la última Señora Se le acabó Perdóneme Pero si le acabó No manches Qué rápido Qué sencillo Qué barato Se quiso ir Maquillada La señora ¡Ea! Lo logramos Amigos Lo hemos logrado Señores Vencimos a la Jefa De jefas Bueno Todavía falta El Raybo El Raybo No va a estar contento Porque todavía Falta Peach Ahorita tenemos A Mario Mario Así Mi hermanito Por fin Acabo de salvar A mi hermano Hermanito mío De mi alma De mi corazón Mario Mario El Valiente Al Mario Le vale caca El sí El Mario Se mete Como si nada Por todas partes Se dan cuenta Detecto una presencia Inusual Detrás de esa puerta ¿Estás listo Para continuar Luigi? Tiki tiki Tsukusuku Si estoy listo ¿Por qué no estaría listo Profe? Bueno Ya no tengo Más consejos Para ti Así que Solo me queda Desearte buena suerte Luigi Oh No No Perdimos comunicación Perdimos comunicación Con el profesor Mario 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 Acabo de perder a Mario Amigos No puede ser posible No No puede ser Está bien Seguiré con mi aventura Pero por lo pronto Por aquí voy a dejar El episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Y si fue así No se olviden de apoyarlo Con su like Y su comentario En la parte de abajo Compartan los videos Con sus amigos Y síganme En las redes sociales Oficiales Del planeta gamer Que están aquí abajo En la descripción Yo por el día de hoy Me despido Pero no se preocupen Porque nos vemos la próxima Chao M-m-m-m-mario 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 ¡No!